Si queréis saber cuál es el precio del éxito, quedarse conmigo. Hola liberados y liberadas de este nuestro canal, bienvenidos, soy Monse. Voy a aguantar poco tiempo así mirando al sol porque no hay quien lo aguante. Este sol de mi Málaga es maravilloso. He venido muy tempranito aquí a la playa, a una zona además que suele estar siempre más tranquila. Me está dando contra la luz, ya lo sé, pero es que no puedo mirar para allá. Vamos a hablar del precio del éxito. ¿Quién está realmente dispuesto a pagarlo? ¿Tú estás dispuesto a pagar el precio del éxito? Ya estoy viendo todas las manos, yo, 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 yo. De todas esas manos que habéis levantado, solo un 1% será capaz de aguantar y de pagar lo que hay que pagar. Lo primero que hay que hacer es coger todas tus pertenencias y meterlas en una maleta. Ahí empieza todo. Tienes que despedirte de toda tu familia, de todos tus amigos, de tu lugar de nacimiento, de donde vives muy a gusto, salir de tu zona de confort, coger si tienes ahorro, todos para irte a un lugar extranjero o hacer todavía más difícil como yo, teniendo muchísimas deudas y pidiendo un préstamo más para poder venirme. Ahí empieza todo. Coges tu maleta, te vas al aeropuerto y ya estás sola. Totalmente sola. No conoces a nadie en este país, no porque estoy ahora mismo en Málaga, pero en Suiza, estamos hablando de Suiza. No conoces a nadie, no tienes contacto, no sabes el idioma, no tienes ni idea de la cultura de aquí, de las leyes, de las normas, de cómo se hace nada aquí. Y, sin embargo, sabes que vas dispuesta a todo. Cuando yo me vine, venía con todo súper calculado. Luego ya se sabe que siempre va a haber momentos en los que te fallen los planes y tendrás que seguir adelante por otro camino que no tenías previsto. Pero lo tenía todo muy calculado, realmente más o menos los tiempos han ido cumpliendo. Hay que estar dispuesto a venir, por ejemplo, como me vine yo, con el dinero justo para echar dos meses en un voluntariado. Es decir, muy, muy poco dinero. Desde que llegué al voluntariado me puse las pilas, además de trabajar el voluntariado más de lo que debía, porque eso pasa muchas veces en los voluntariados. Que tú vas, te dicen que trabajarás cinco horas de lunes a viernes y luego tienes que pagar, trabajar sábados, domingos, a todas horas. Yo estaba 24 horas porque yo, aquello era como si fuera mi casa. Yo la tenía que limpiar, que lavar la ropa, incluso hacer cosas personales, como limpiar el coche del dueño. Y, bueno, abusaron un poco, pero claro, me lo tenía que tragar todo. Esas son una de las cosas a las que tienes que estar dispuesto. Y no empezar a protestar, protestar, protestar. Puede hablar, claro que puede hablar, pero hay que aguantar mucho. En ese voluntariado lo pasé regular, aunque tuve momentos maravillosos, no quiero criticar, pero personalmente fue muy duro. Yo tenía que salir a las cinco de la mañana con medio metro de nieve, abrigada muchísimo porque todavía no estaba habituada a ese frío. El caso es eso. Tenía a kilómetro y medio en los altos de una montaña, la estación de tren, y entonces yo tenía que salir muy, muy, yo me tenía que levantar a las cuatro de la mañana para coger el primer tren de las cinco, cinco y media, y eso un día tras otro. Cuando empecé a encontrar trabajo, como perdía horas de trabajo en el voluntariado, pues entonces tenía que recuperarlos después. Por la tarde, los fines de semana y cuando tenía tiempo. Fui a coger trabajo y uno de ellos fue una semana, un cocinero se dio de baja en un restaurante español y yo cubrí esa baja. Era a 45 minutos de donde yo vivía y por las noches el tren ya no llegaba hasta mi pueblo. Entonces tenía que dejarlo en el pueblo anterior, cinco kilómetros me costaba el taxi hasta mi casa, 30 francos. Aún así, el tren me costaba 42 francos. Aún así merecía la pena. Entonces yo estaba dispuesta a todo. Después también un restaurante español, bueno, era un centro, un centro gallego. Me daba trabajo los fines de semana y iba en Lucerna también. Iba todos los fines de semana hasta allí. Todo esto me acarreó muchísimos problemas con el dueño del voluntariado porque perdía mucho tiempo con mis trabajos, pero todavía no tenía suficiente trabajo como para poder dejarlo y alquilarme una habitación. Yo tenía que hacer el doble de trabajo cuando estaba allí en el voluntariado. Después tenía que ponerme a buscar trabajo y me daban las tantas, me quedaba dormida delante del ordenador. Echaba miles y miles de currículum, todos negativas, negativas, hasta que di con Home Service 24, que ya lo sabéis. Y ahí echaba a diario 500 mensajes en las casas por todas partes porque entonces me daba igual que estuviera lejos, que estuviera cerca. Estaba, como ya digo, dispuesta a todo y a pagar el precio. Muchas veces lloré, lloré, porque el dueño del voluntariado finalmente no me lo hizo pasar tan bien. Había veces que yo llegaba a las 7 de la tarde de trabajar y él me hacía de, nevando, con un frío de muerte, me hacía de limpiarle el coche, por dentro y por fuera, muchas cosas que me lo hizo pasar mal. Hacía de ponerme a cortar el pan de las ovejas, bueno, todo el trabajo que hubiera pendiente tenía que hacerlo cuando llegaba. Y después me ponía a buscar trabajo. Cuando por fin ya no tenía tiempo de trabajar en el voluntariado, le propuse al dueño de pagarle un pequeño alquiler, por lo menos, aunque siguiera con las tareas de limpieza, de hacer la comida y de todo, igual que antes, pero le pagaría un alquiler porque ya trabajaba menos horas. Entonces él me dijo que sí, y ahí ya salió lo de hacerme un contrato, porque yo le dije que me tenía que hacer un contrato. Y gracias a eso, por eso digo que, bueno, aunque no me trató demasiado bien, gracias a él pude hacer el... sacarme el permiso, que primero fue el L. Porque eran trabajos de por horas y tenía muy pocas horas todavía. Yo tenía mucho miedo de no tener dinero, de poder pagar el alquiler y de poderme ir, porque no tenía dinero. Se me acababa el que ya había llevado y todavía tenía muy pocos ingresos. Pues yo empecé con una casa, después otra, 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 hasta tener lo que tengo hoy en día. Realmente desde que empecé lo hacía súper bien, me esforzaba al máximo, incluso más de lo que me decían, para que después me pusieran buenas reseñas y eso me sirvió muchísimo también en la página de Home Service. El tener muchas buenas reseñas con cinco estrellas es un ayudón muchísimo. Todas esas cosas son a las que me refiero, que no todo el mundo está dispuesto a pagar. A mí mucha gente me llama desde España, ahora que soy un poquito conocida, y me dice, ay, no sé, por favor, me quiero ir para allá. Vale, ya sabéis que necesito personal. Entonces yo escucho y escribo. Pero luego ya tienen la principal puerta abierta, que es venir aquí y tener un trabajo. Pues no son agradecidos, ni están dispuestos a pagar el precio que hay que pagar. Porque lo que me dicen es, bueno, pero me tienes que garantizar mínimo seis horas diarias. O sea, perdona, yo te he llamado a ti. No te necesito. Necesito personal, pero no personas así. Así que si no quieres lo que te ofrezco, yo he estado ofreciendo, trabajo por horas. Realmente tengo muchas horas, pero no le garantizo nada a nadie porque no me parece la mejor manera de pedir trabajo. Estáis en un país que lo que yo estoy ofreciendo, sea poco o sea mucho, ya es una gran ayuda. Yo no la tuve. Yo tuve que pagar un precio mucho más duro. Y aquí estoy. Y seguí buscando y buscando hasta que encontré la empresa que la encontré también por Home Service. Eso ya lo he contado otras veces. Y entonces con ellos ya sí que tenía un sueldo con ellos y además combinándolo con las casas. Yo le dije a la empresa que no dejaba mis casas. Tenía que buscarme trabajo alrededor de las horas que yo ya tenía acogida. Y entonces ya con eso pues sí que tenía un sueldo como para poderme ir a una habitación yo sola y no tener que hacer luego tantísimas horas de voluntariado. Hay que estar dispuesto también a todo porque cuando me fui a la habitación esta del Hotel Crones, que ahí ya fue donde conocí a Maya, al principio no éramos tan amigas, después ya surgió la amistad. Yo pagaba muchísimo dinero por esa habitación. Después llegué a acuerdos con ella y le dije que yo otra vez volvemos a trabajar más de la cuenta. Que entonces limpiaría los cuartos de baño a cambio de que me pusiera la habitación más barata. Estuve pasando todo el verano. Eso lo decidí, le mentí a Maya. A Maya le dije me voy porque necesito una habitación en el centro de Berna porque tengo todo el trabajo alrededor de todo Berna y lo que es la ciudad está en el medio y me viene mejor. Yo no había encontrado ninguna habitación más barata que la estuve buscando pero ya os digo que buscar una habitación aquí es súper complicado. Si no llevas una antigüedad ya, un tiempo aquí y además también si tienes un buen sueldo y tu permiso B. Cuando entré en la empresa entonces ya sí tenía el permiso B pero tampoco conseguí la habitación. Aquí es súper, súper complicado. Lo de conseguir una habitación lo recalco tanto porque en realidad es así. Como no lo encontré y me vi bastante apurada porque me vino, no sé, fueron cuatro meses seguidos del seguro médico que eso es así hasta que no te llega y luego ya te cobran desde que lo solicitaste. Y tenía que pagar esos cuatro meses, tenía que pagar la habitación tenía que pagar muchísimo gasto, tenía que pagar la gasolina porque la empresa me ponía el coche pero no la gasolina. Aquí todo el mundo quiere también que se le pague transporte, comida, todos los lujos y no es así. Las empresas de limpieza no pagan nada de eso. Decidí irme a vivir a la furgoneta de la empresa. O sea, era una furgoneta pequeñita, una combi, de estas muy pequeñas, no una furgoneta grande tipo Volkswagen ni nada de eso. Cogí una página web que hay aquí que da muebles gratis. Conseguí un mueblecito, dos, para ponerlo así contra la pared de la furgoneta. Ahí guardaba mi ropa y mis cosas de cocina. Me compré un camping gas. También me dieron gratis un colchón al que tenía que poner para arriba, amarrarlo con un pulpo para poder poner las cosas de limpieza que por la noche ponía todo lo de limpieza en la parte de delante de la cabina y tumbaba el colchón. Bueno, pues esa peripecia la estuve haciendo todos los días hasta final de verano. Fueron tres meses en los que recuperé bastante dinero de no tener que pagar el alquiler. Y me puse al día con todos los gastos que hay en Suiza. Yo no sabía, tuve que buscar por internet dónde se podía aparcar, dónde no, porque no es tan fácil. Aquí te cobran el aparcamiento de un coche en cualquier sitio. Tú lo aparcas en un trozo de campo que te parece que puedes aparcar y no, es privado. Entonces te multas en cualquier sitio, que tienes muchísimo cuidado. Y yo encontré al lado de las piscinas de Marsili, que se llama, que es en el centro de Berna, un sitio espectacular. Yo me pasé un verano que parece que estaba veraneando en vez de trabajando. Y decir que tú estás dispuesto a pagar un precio que crees que va a ser algo malo, pero como tú lo has decidido y tú eres quien dice voy a hacer esto, pues al final es algo bueno. Para mí fue precioso. Casi siempre dormía en lo de Marsili, pero si alguna vez tenía que trabajar al día siguiente, por ejemplo en tú, me iba al lado del lago, otras veces me iba a los sitios y así estuve visitando un montón de sitios preciosos durante todo el verano. Cuando apretó el frío, ya empecé a pensar que tenía que conseguirme un apartamento sí o sí, pero otra vez de nuevo no hubo manera. Aquí los apartamentos le dan cita, tienes que buscarlo por internet, es muy difícil que tú encuentres una casa con un cartel que digas alquilas, solo los pueblecitos en algunos sitios que son casas de particulares, pero la mayoría de los apartamentos son de agencias inmobiliarias y tienes que pedir una cita, a esa cita acude como 15 personas, todos a la vez ven en el apartamento, te rellenas un formulario que te dan y ellos deciden atendárselo. No tuve suerte en ninguno de muchos, muchos, muchos que vi, así que le dije a Maya que volví al hotel y ella pues se puso muy contenta. A partir de ahí fue cuando nuestra amistad se reafirmó muchísimo más. Yo le dije que yo no podía pagar más de lo que pagaba anteriormente, aunque me daba una habitación más grande, así que volví a limpiar los cuartos de baño. Después de estar mucho tiempo con una gran amistad, pues pasó lo que pasó y se rompió y ya está. Tienes que estar dispuesto también a eso. Es parte también del precio, tienes que coger y si una amistad se va, decís, bueno, pues por algo será y siempre para mejor. También tienes que estar dispuesto a que cuando empiezas a asomar un poquito y destacar un poquito más de lo normal, a que van a ser todos palos, palos, palos y palos por todas partes. Te vas a quedar solo y tienes que estar dispuesto a seguir luchando contra corriente y contra todo lo que te pase. Tienes que estar dispuesto a no tener unas vacaciones en condiciones, porque mis vacaciones, estas últimas en Málaga, han sido puro infierno. La empresa yo dejé en muchísima gente que como no cuajaba a nadie, muchos eran nuevos, otros decían tener experiencia, pero la realidad fue que yo tuve el 24 horas el móvil en la mano porque no eran capaces de solucionar ningún problema. A las 7 de la mañana me escribían para decirme, sabiendo que estoy de vacaciones, sin tener piedad ninguna, para decirme, ya estoy aquí en el sitio de trabajo. Digo, vale, ¿qué quieres? ¿Te pongo una medalla? Por favor, trabajad. Cosas como esas no os podéis ni imaginar. El día entero, el día entero, que mi madre y mi hermana me decían, pero por favor, no sé qué vacaciones son estas. Y yo decía, bueno, pues esto es lo que hay. A solucionar problemas, solucionar problemas. Fue un problema detrás de otro. María Minoera estaba desesperada. Ella no podía ya abarcar más problemas y estuvo a punto de decirme que se iba de lo mal que se encontraba allá, de la situación de estrés. Y yo, imaginaros, la impotencia desde mala sin poder hacer nada, sin poder solucionar nada. Todo por teléfono, por teléfono, excusándome con las personas. He tardado tres meses, que por eso no he estado grabando vídeos ni uno, intentando solucionar todo el desbarajuste que había en dos semanas que yo estuve de vacaciones. Horrible. Tuve que reajustar todo, empezar de cero, echar a todo el personal y quedarme yo, María y otra persona más. Entre los tres, gracias a Dios que la temporada ha bajado, que en octubre está todo mucho más tranquilo, por eso estoy pudiendo terminar de grabar este vídeo, porque hasta ahora, desde que me vine de Málaga, no he tenido un segundo y ha sido una angustia. Por fin ahora estamos más tranquilos, está todo otra vez súper organizado y cuando apriete otra vez la temporada alta, que supongo que será para diciembre, ahora mismo estamos al final de octubre, entonces volveré a buscar a gente, pero ya con mucho conocimiento, todo lo que me ha pasado ha sido un aprendizaje súper bueno, porque ahora ya sé cómo entrevistar a las personas, sé también a quién tengo que meter en mi casa y a quién no, sé también a quién tengo que ayudar y a quién no. He aprendido muchísimo también, porque todo es eso, hay que estar dispuesto a tomártelo todo como un aprendizaje, un aprendizaje súper valioso, que te va haciendo de crecer y crecer. He aprendido de que no se puede ayudar así a la primera persona que llega, porque me encontré también cuando vine con mi madre y mi hermana, que vino una persona de Argentina, que yo le abrí mi casa, le dije que podía estar como voluntaria durante un mes y luego le haría una prueba de trabajo y si sirve, así en declaro se lo dije, te quedaría, si no, no puedes quedarte. Bueno, pues estuvo una semana, se asustó, fue en busca de la otra que ya me la había juzgado también y se pusieron de acuerdo entre las dos, le dije te voy a hacer una prueba y ese mismo día a las cinco de la mañana se fue a escondidas a buscar a la otra persona y a comisaría de las dos juntas. Me han puesto una denuncia, tengo un procedimiento judicial abierto, pero estoy dispuesta a pagar el precio, si he metido la pata en cualquier cosa voy a pagarlo, no me voy a ir de Suiza, he venido a quedarme. Llegó la policía por mí a mi casa y mi madre se asustó mucho, la pobre, pero le dije mamá no te preocupes, vuelvo enseguida. Me fui y estuve siete horas declarando, porque ellos habían puesto de que yo era, como que tenía un negocio de trata de personas, así que imaginaos hasta qué punto me pusieron. Bueno, fue horrible, lo he pasado bastante mal, he estado, entre ese problema que yo enseguida me quité de la cabeza, porque tenía tantísimos problemas en el trabajo que no le hice mucho caso y además tampoco quería hacerle caso. Digo, cuando llegue el día, cuando llegue el juicio, ahí estaré yo y afrontaré lo que haya que afrontar. Estas dos personas hicieron un comentario como del tipo, vamos a cerrarle el canal, vamos a hundirla, a otra persona que yo conozco. Y bueno, pues nada, si quieren hacer lo que lo hagan, yo os digo una cosa, el canal no me da de comer, aún no monetiza, y tampoco es mi prioridad. Si monetiza, pues muy bien lo voy a emplear, como siempre he dicho, en ayudar a la persona. Ahora miraré más a quien ayudo, pero ese es mi objetivo del canal. Si lo cierras, pues nada, tengo mi trabajo, tengo mi vida, tengo muchos amigos, gracias a Dios, en España y aquí también. Porque a donde voy, voy haciendo amistades. En la zona donde vivo ahora nueva, ya tengo mis vecinos que son maravillosos, me han ayudado a todo, desde la mudanza a todo. Y bueno, pues ya está, empezar de nuevo otra vez, que no pasa nada. Y bueno, pues todo eso, por lo que he pasado, y por muchas cosas que sigo pasando, porque tengo gente todavía que está aprendiendo y no se deja enseñar, porque le molesta que le digan las cosas, yo no quiero que todo el mundo pase por lo que yo he pasado. Al revés, me gustaría que ellos lo tuvieran más fácil. Pero cuando intento enseñar a las personas, no se lo toman como un aprendizaje, se lo toman más bien como un ataque. Y eso solo le perjudica a esa persona. A mí no. A mí, hombre, me pone mal, pero yo he aprendido la lesión y sé cómo tengo que hacer. Hay que pagar el precio. Eso no te lo va a quitar nadie. Y si estás dispuesto a llegar hasta el último momento de todo, entonces tendrás éxito. Mientras no aguantes, tendrás que irte con la revista entre las patas y se acabó. Así que yo aquí estoy para lo que me ha hecho. Pero nadie me va a parar. Eso lo tengo clarísimo. Nadie me va a parar. Tengo muy claro el enfoque para este año que viene. Todo esto que me ha pasado, que ha sido mucho más duro de lo que estoy contando, me ha enseñado de que tengo que poner otra vez el foco donde yo lo tenía, que era en mi negocio y en mi crecimiento personal aquí en Suiza. He aprendido que también tengo que dedicarme mucho más tiempo a mí que me tenía como apartada porque estaba totalmente enfocada en el negocio. Aunque es así, es parte también del precio. Al principio tienes que dejar al lado la familia, la amistad de la gente. En Málaga me decía no nos contestas qué te pasa y es que tiene que ser así. Tienes que enfocarte tanto que tienes que olvidarte hasta de ti mismo. Llega un momento en el que vas dando paso. Ahora puedo permitirme cuidarme y tener días en los que no trabaje para poder grabar mis vídeos y hacer otro tipo de cosas que yo necesito. Ayer estuve dándome un masaje el cuerpo entero. Uf, maravilloso. He aprendido que tengo que relajarme, que no tengo que estresarme tanto, que tengo que ser un poco más calmada y muchísimas cosas que no van a ser fácil tampoco porque mi carácter es mi carácter y es bastante fuerte. Entonces, bueno, poco a poco de todo voy a ir aprendiendo y el enfoque para este año 2025 lo diré en otro vídeo porque tengo muchos planes y os contaré cómo he cumplido los objetivos que tenía para este porque se han cumplido a pesar de todo y los que tengo para el 2025. Así que venga, chao, besitos. Os quiero muchísimo y hacer pasar. y hacer pasar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!